A partir de hoy, jueves 7, en el estadio 10 de julio, se van a estar pagando las becas correspondientes al primer bimestre del año. Hoy es de la letra A a la M, mañana viernes de la N a la Z, y el día lunes aquellos atrasados que no hayan podido concurrir por algo justificado, se le estará abonando en la Intendencia Municipal. Día lunes, Intendencia Departamental de Florida, en Tesorería, el día jueves y viernes, o sea 7 y 8, en el estadio 10 de julio, a todos los que ya están avisados y saben que corresponde, de acuerdo al apellido, la letra de inicio, en este caso sería de la A a la M en el día de hoy. Vamos a ir mensualmente dando cumplimiento con los bimestre como corresponde. Esto es un monto bastante importante, son 725 becas que se otorgaron este año, y en realidad, bueno, la Intendencia una vez más, desde la parte de desarrollo social y de hacienda, dando cumplimiento y colaborando con aquellos que más lo necesitan. Gracias por ver el video.